Carlos Mauricio Espínola, decidido a todo o nada a ser candidato al gobernador de Corrientes, lanzó un reel para redes sociales, preferentemente en Instagram, donde hace un rápido recorrido de sus logros como medallista olímpico, bajo el mensaje que los sueños no se abandonan. Cuando se lanzan las primeras encuestas en nombre del ex intendente de Corrientes, integra la lista de los potables y suben los porcentajes, cuando el sondeo se realiza para la Jefatura Municipal Capitalina, apareciendo por encima de postulantes oficialistas y hasta del propio justicialismo. Su contra, su zigzagueo a la hora de votar leyes en el Senado, un pecado menor en el frondoso contubernio político argentino, que a veces los peronistas locales demoran en entender y perdonar. Preocupación por la posibilidad que en el próximo verano ocurra la epidemia de dengue más contundente de la historia argentina. En las últimas horas hubo reunión de los ministros de salud del país para organizar la prevención de la enfermedad. Hay alerta total, más en la región del NOA y el NEA, que es la que integra Corrientes. El gobierno nacional lanzó un plan estratégico 2024-2025 que incluye vigilancia epidemiológica, control del mosquito vector e inmunización en zonas endémicas. En septiembre, se iniciará la vacunación en las áreas del nordeste y noroeste a jóvenes de 15 a 19 años. Es la región más peligrosa. Se aplicará la vacuna CUDENGA, un inmunizante tetravalente desarrollado por el laboratorio Takeda. En Corrientes hay incertidumbre. El lunes, las farmacias adheridas al IOSCOR, que en su mayoría pertenecen a la Refarmar, avisaron a sus clientes que no tienen más vacunas con coberturas del 50%, siendo que era el costo para afiliados a la obra social de empleados públicos. Un negocio de Juan Alejandro Castro lo tenía armado, pero no le funcionó en los millones que quería. Pensó que la gente iba a arrasar en la compra del inmunógeno. Actualmente, cada dosis supera los 90.000 pesos y son dos para completar la inmunización. Un total de 180.000 pesos. Suma importante para aquellos llamados grupos de riesgo con comorbilidades a quienes el dengue les puede resultar fatal si no, no están inmunizados. Si la nación no se hace cargo, la provincia deberá invertir nuevamente en la compra de las vacunas. Mientras Lotería presentó oficialmente la quiniela poseada correntina en el Salón Canva Cua del Hotel de Turismo, la causa que investigaba una de las mayores estafas a este organismo con el atraso de los relojes de las apuestas, camina a prescribir por el abandono de la justicia. El caso tomó un verdadero impulso en diciembre de 2020 con 17 allanamientos en la capital de Corrientes, en localidades del interior provincial y en Río Negro dispuestos por el fiscal Gustavo Robino, que dispuso de Gendarmería Nacional para hacerlos, dentro de un minucioso operativo y de una pesquisa que llevó dos años de recopilación de pruebas y de testimonios reservados. Hubo operativos en los domicilios del exinterventor Leandro Alciatti y en la de gerentes del organismo lotérico. Se secuestraron dinero y documentaciones. El fraude descubierto era monumental. Sin embargo el proceso no solo se fue diluyendo, sino que varios meses después de un descanso, con igual modus operandi las estafas volvieron a aparecer, pero con protagonistas diferentes. Durante ese lapso, llamó Peckerman a las altas cumbres del Poder Judicial, y ataron de pies y manos al fiscal Robino, como también a la jueza Josefina González Cabañas. El expediente finalmente se cajoneó como tantos otros que alumbraban hechos de corrupción que provocaron que no pocos delincuentes de guantes blancos terminen millonarios con dinero del erario público. La llegada de Javier B. Sellares como interventor de lente lúdico, luego que el gobernador Gustavo Valdés decidiera echarlo a un eterno Alciatti, parecía darle una bocanada de oxígeno al Instituto de Lotería, que durante décadas fue un orgullo de la provincia. En febrero de este año, el interventor B. Sellares tomaría la decisión de denunciar penalmente Alciatti por el saqueo del Hotel de Turismo de Santo Tomé, una investigación exclusiva de Noticias Farahui y diario 1588.com. Los años pasaron y la primera de las investigaciones quedaría en la nada. Tanto que uno de los sospechados sigue en su cargo y hoy aparece en la foto oficial de la rimbombante presentación de la nueva timba. Como si el tiempo infelizmente licuara las pruebas y las imputaciones. Quién sabe, Gustavo Rovinó quiso realizar su trabajo, para lo cual juró ante la Constitución hacerlo, pero no lo dejaron. El escudo de armas de Juan Torres de Vera y Aragón, fundador de la ciudad de Corrientes hace 436 años, tiene inscrita un peculiar lema en latín, Veritas Vincit, que traducido al español significa La Verdad Vincit. Este sábado habrá una mínima de 7 grados y una máxima de 15, mientras que el domingo la temperatura rondará los 6 y 15 grados. En ambas jornadas el cielo estará despejado. Excelente clima de invierno durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes. Seguí viendo los audiovisuales de TV Tarahui, único medio de investigación periodística de Corrientes. Suscríbete a su canal por YouTube y déjanos tu comentario. También míranos por las redes sociales.